Los ayuntamientos michoacanos se enfrentan a deudos de 150 millones de pesos derivado de las diversas sentencias que se han emitido por parte de los tribunales en materia laboral. El diputado Armando Hurtado Arevalo comentó que sin duda habrá más de la mitad que enfrentan esta situación. De acuerdo con el diputado local, estas demandas se vienen arrastrando desde periodos de gobiernos anteriores. El diputado expuso que se tiene la solicitud de crédito de Zamora, Pajacuarán, junto con otros cuatro municipios. El diputado de Zamora, Pajacuarán, está단�o con los animales. El diputado expuso que se tiene la solicitud de crédito de Zamora, Pajacuarán, está que marca la ley en donde se prevé que los ayuntamientos no se endeuden más allá de su periodo legislativo.